Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo desvelo. ¿Sonido está preparado? Perfecto, un momentito, un momentito. Javi. Los jueces que han evaluado la semifinal que enfrentaba a... La Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Francisco Editoria 1... ¿Han decidido que debe pasar a la final? La Universidad Politécnica de Madrid. La Universidad Politécnica de Madrid y la semifinal que enfrentaba a la Universidad... Comillas, la Universidad Pontificia de Comillas con la Universidad Rey Juan Carlos... Los jueces han decidido que debe pasar a la final... La Universidad Rey Juan Carlos... Muy bien, mientras suben los equipos, Pablo puede empezar a presentar la final. Os recordamos... Os recordamos que una vez que acabe, se haga la deliberación y demás... Después hay un cóctel en rodilla y un autobús gratuito dirección a Madrid a las 4 de la tarde. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar la final de la 13ª edición del Torneo Nacional de Debate Francisco de Vitoria. Antes de nada, queríamos agradecer de nuevo como Universidad Francisco de Vitoria a todos los participantes... A todos los jueces y a todos los jueces de sala, a quienes nos han ayudado... A todas las personas, en definitiva, que han hecho posible que se celebre por 13º año este torneo de debate. Vamos a comenzar ya con la final y lo primero, evidentemente, presentar al excelentísimo panel de jueces... Que nos van a acompañar hoy. En primer lugar, Natalia Gascón, que es inspectora de Hacienda, socio fundadora y expresidenta del Club de Debate CDU... Expresidenta de la Simulación del Parlamento Andaluz... Cuarta mejor oradora en el Campeonato Mundial de Debate 2016 de Córdoba... Y ganadora del Torneo Complu-IE. Ganadora también del Torneo de Discursos de la Complutense. Además tenemos a Blanca Tejero Fernández, que es periodista, además ha hecho máster en Comunicación Social... Responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales... Exdebatiente, subcampeona iberoamericana de debate político y además jueza. Tenemos también a Gonzalo Herreros, que es doctorando en Historia por la Universidad de Córdoba... Dos veces subcampeón del mundo de debate en 2014 y 2017... Además es director de la competencia de discursos del séptimo todo y de Perú, es en 2018... Campeón, finalista y mejor orador de una decena de torneos académicos... YGP de España. Un aplauso, por favor. Nos acompaña también José Luis Pedraza, graduado en Educación Primaria en la Universidad de Córdoba... Fundador y formador del aula de debate de la Universidad de Córdoba... Semifinalista en el décimo torneo de debate de la Universidad Francisco de Vitoria... Y campeón del sexto torneo interuniversitario Complutense Instituto de Empresa. Un aplauso para el programa. Álvaro Ortega es graduado en Educación Primaria, actualmente profesor de Inglés. Ha participado en numerosos torneos de debate, obteniendo, entre otros logros... El campeonato de la sexta edición del torneo Complutense Instituto de Empresa... Y el subcampeonato del mundo en el CEMUDE de Guatemala de 2017. También un aplauso para el programa. Álvaro de la Torre es licenciado en Derecho, Periodismo y Ciencias Políticas. Tiene máster en Comunicación Política y en Derecho Público. Es doctor en Humanidades, con una tesis de Filosofía del Derecho. Además es profesor del grado en Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria... Y fundador de la Sociedad de Debates de la Universidad Carlos III. Un aplauso. Y ya por último, Guillermo Cabrera es abogado en el Departamento de Litigación y Arbitraje del despacho de Pricewaterhouse. Es alumno de la Universidad y actualmente es profesor de Derecho Procesal, Civil y Mercantil en la Universidad. Un aplauso para él también. Bueno, ya se os queda presentar a los equipos. Universidad Politécnica de Madrid, a mi derecha. Y Universidad Rey Juan Carlos, a mi izquierda. Recordado la pregunta, por última vez. ¿Es la corrección política una amenaza para la libertad de pensamiento? También damos los últimos avisos. Recordamos que supondrá un aviso el desajuste positivo o negativo de entre 9 y 15 segundos, ambos incluidos. Y a partir de 15 segundos supondrá una falta leve. Y además los jueces de sala aquí presentes, a la indicaciones de tiempo, además de los cronómetros que tenemos, levantarán el dedo índice cuando quede un minuto, el puño cuando quede en 30 segundos, y después harán la cuenta atrás con las manos. Si se acercan los capitanes, por favor, para el sorteo de posturas. Universidad Politécnica de Madrid, a favor. Universidad Rey Juan Carlos en contra. Mucha suerte y que comience el debate. Universidad Politécnica de Madrid, a favor. Lo voy a poner aquí para meter el tiempo también, ¿puedo? A ver, que se acabe, claro. Universidad Politécnica de Madrid, a favor. valiosa que no podía ser vista por absolutamente nadie que no fuera inteligente o comprensiente sus películas. Esta tela era inexistente, pero el rumor correo por el pueblo y el rey ambicioso encargó un traje y mandó un pasaje a vigilar la confección del mismo. Este, avergonzado por no ver nada, le dijo, majestad, el traje es espectacular y seguramente todo el pueblo lo admirará mañana en el desfile. Buenas tardes, soy Carlota de S y desde el Club de la Politécnica de Madrid venimos a responder a la pregunta que se nos plantea que es. Es la corrección política una amenaza para la libertad de pensamiento, al cual responderemos con un claro y retorno sí. Sí, y de hecho lo es en todos los planos. Pero antes de empezar, un par de aclaraciones. Según el diccionario de Cambridge, la corrección política se define como la desaprobación y eliminación del lenguaje o comportamientos que pueden resultar ofensivos para un grupo particular de personas. Yéndonos ahora al diccionario de Oxford, observamos que la libertad de pensamiento es el derecho de pensar y expresar las propias ideas y criticar las contrarias sin ninguna presión de autoridad. Así pues, ¿qué está ocurriendo hoy en día? Estados Unidos y el siglo XX introducen la medida paliativa para proteger a aquellos colectivos susceptibles de ser discriminados mediante el lenguaje que conocemos como corrección política. Cuidado con lo que dices y con cómo lo dices. El problema es que a día de hoy, y tal y como está siendo llevado, se ha convertido en una amenaza ya no solamente para lo que digo, sino además para lo que pienso. Por eso organizaremos los dos planos fundamentales, un primer plano teórico y un segundo plano práctico. El primer plano teórico. El pensamiento humano se conforma en torno a las reglas y estándares sociales establecidos. Así pues, lo que la sociedad determina óptimo tiene una repercusión directa en el conjunto de los componentes de su pensamiento. Solo Ash, psicólogo estadounidense mundialmente reconocido, establece una teoría por la cual afirma que el impacto del pensamiento de la mayoría en numerosas ocasiones condiciona el pensamiento individual. La corrección política, sí, se convierte en una amenaza en el momento en el que esta guía la opinión y decisiones públicas y este pensamiento calando en la sociedad y entrando directamente a esa presión social que acaba con los pensamientos contrarios a ella. Demostrado este sesgo y el cambio de pensamiento y el peligro y en este caso amenaza que supone, bajemos a la tierra y analizamos el plano práctico. En este plano analizamos que la corrección política impacta en la sociedad en tres campos principales. En un primer punto, el diario. La diversidad genera debate, ya que permite contrastar diversas opiniones e ideologías sobre ciertos colectivos como podrían ser el colectivo de etnias, religiones, entre otros. En estos casos es necesario tener una disidencia de diferentes ideologías para poder concentrarnos y dialogar de una manera mucho más óptima. Por ejemplo, en Mali se establece una carta dentro de la Constitución que es una defensa de todos aquellos comportamientos no políticamente correctos, precisamente porque entienden que es mucho más fácil para debatir. Este ejemplo meramente representativo de que se favorece el diálogo viene recogido en la carta de la UNESCO, los cuales establecen que es muy positivo dentro de la lista que elabora en 2009. El segundo campo sería la diversidad. La presencia de un amplio abanito de ideas y posturas acerca de muchos temas es la esencia de todo pensamiento libre. La corrección política en vernos a esta diversidad, además desde el momento en el que anula todas las ideas contrarias a la esencia de este pensamiento previo, imponiendo la opinión de la mayoría. Precisamente por ello esta diversidad se le perjudica a la diversidad que es relevante para esta libertad de pensamiento y pensamiento crítico, por lo cual aquí también es una alegrada. Nos vamos al último campo, que es el campo de acceso. La corrección política y su exageración a aplicación que está siendo llevada hoy en día, porque inicialmente podría ser positiva, pero el desarrollo no lo es, hace que por miniedades lingüísticas estemos retirando contenidos, como podría ser el ejemplo de matar a un ruiseñor que ha sido retirado de los programas educativos de numerosos estados dentro de Estados Unidos. Es decir, la ideología que prevalece en este libro es completamente positiva y favorece la integración, pero el problema es que la realidad y las miniedades lingüísticas hacen que esto haya que retirarlo, por lo cual aquí también es una amenaza. El único niño que se atrevió a levantar la voz ante el emperador, fue un niño pequeño que no había tan contacto previo. Yo lo que quiero es que sean todos y no solo ese niño. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Antes de comenzar, ¿nos gustaría utilizar un altavoz en el exorio con un audio sin ningún inconveniente para los puestes? Ya puedo. Hace dos semanas, en el grupo de WhatsApp del Club Debate de la Buena Rocha Café. Putitos proletarias. ¿Se hace plan esta noche o qué? La verdad es que esto a Juan no lo sento demasiado bien. La verdad es que creo que ese comentario está totalmente fuera de lugar y no puedo respetar a una persona que emita su opinión, porque uno, ni siquiera es una opinión y dos, ni siquiera le puedo llegar a considerar una persona. Buenos días, mi nombre es Filiacori García y junto con el equipo de Universidad Rey Juan Carlos defenderé que la corrección política no constituye una amenaza para la libertad de pensamiento, pues no afecta el pensamiento de ninguno de los actores. ¿De qué actores? De los que piensan dentro de lo políticamente coberto, que no entran en este debate porque no les afecta, y de los que no, ya sea de forma intencionada o no. En este debate es indiferente si el pensamiento políticamente incorrecto es bueno o malo, pues en ambos casos lo que es relevante es que puedan pensar en libertad. Entrando dentro de nuestra línea argumental, vamos a empezar con un primer argumento de concienciación, y es que la corrección política amplía los horizontes del pensamiento del que es políticamente incorrecto de manera inconsciente. Al fin y al cabo, la corrección política es un altavoz para reivindicar los intereses de grupos sociales que no siempre están en el debate mayoritario. Este es uno de los casos que cita Angela Davis en su libro La libertad es una batalla constante, donde nos explica cómo cosas tan sutiles como la diferencia entre utilizar el término negro o afroamericano hacen que el lenguaje pueda ser una herramienta de cambio social. Para alguien que no es consciente de estos intereses, este filtro aumenta la riqueza de argumentos con los que abordar la situación. Esto es, le provee de más mecanismos con los que conformar su opinión de forma consciente. Por tanto, en todo caso garantiza, pero nunca amenaza, la libertad de pensamiento. Pasemos a continuación a nuestro segundo actor, es decir, quienes son políticamente incorrectos, pero de forma deliberada. En este caso, planteamos un segundo argumento de reafirmación. Y es que además, quienes son políticamente incorrectos, tienen adeptos incluso entre quienes no lo manifiestan. Quienes son políticamente incorrectos, deliberadamente, solo se reafirmarán en sus convicciones cuando se aplique un juicio social que además legitima a todos aquellos que piensan como este, aunque no lo manifiesten. Es más, mandar este tipo de mensajes por los medios convencionales hacen que el mensaje tenga mayor potencia, porque no cumple las reglas. Esto es lo que se observa en el fenómeno Donald Trump, que ha sido estudiado por el antropólogo Alberto Afit-Nasic. Entre los simpatizantes de Trump, como él bien explica, existe una percepción general que se manifiesta en la sensación de no tener voz política, siendo éste quien en su iniciativa ha demostrado ser el candidato que les ha otorgado. Por consiguiente, solo cabe deducir que la corrección política puede afectar a la escalización de las convicciones, pero en ningún caso a las convicciones. Así, no puede constituir una amenaza para libertad de pensamiento. Por último, planteamos un tercer argumento de adecuación, y es que la corrección política hace llegar a más receptores un mensaje políticamente incorrecto. La corrección política, al fin y al cabo, lo que pretende es modificar un mensaje para cambiar su significado. Sin embargo, cambiar la forma no siempre llega a cambiar el fondo. Lo que sí aumenta es su atractivo de cara al receptor. Cuando las personas son sometidas a este juicio social, tienen que recurrir a vías alternativas para seguir transmitiendo su opinión, que se mantiene, y al ser más medidos y generar menos confrontación en estos medios, hacen que resulte más popular. Vamos a ver un ejemplo en la práctica. Tenemos así al científico Richard Dawkins, que se define a sí mismo como ateísta, ateo, militante, y que ha generado precisamente gran confrontación a redes sociales, en el que enfrenta son numerosas críticas por sus comentarios. Tenemos, sin embargo, la canción de extremo duro, Jesucristo García, que hace exactamente la misma crítica a la religión, y sin embargo, es infinitamente más popular. De este modo, no solo la opinión que se pretendía erradicar se mantiene en el emisor, sino que, además, consigue más receptores discursos a escucharlo, se mantiene en el debate público. De este modo, hemos podido observar que no ha cambiado el pensamiento de ninguno de los actores analizados. Así, por estos tres argumentos, de concienciación, de reaccionación y de adecuación, la Universidad de Juan Carlos solo puede responder a esta pregunta, que no, la corrección política no es ninguna amenaza para libertar el pensamiento. Muchas gracias. A pesar de que la corrección política pudo ser en sus orígenes algo que pretendía favorecer el diálogo y la no ofensa, al final vemos como todo esto va a acabar perjudicando directamente al diálogo, a la diversidad y al acceso, porque sus premisas son excesivamente básicas. Todas las reputaciones estarán integradas en este turno. Empezamos hablando de nuestro plano teórico. ¿Qué pasa con la corrección política? Con la corrección política sucede lo siguiente. Se establece una serie de premisas básicas, como pueden ser, por ejemplo, la igualdad, la inclusión, la no discriminación. ¿Qué pasa? Que estas premisas, a pesar de ser muy importantes, el problema que tienen es que no son capaces de adaptarse a toda la realidad, a todos los casos particulares. Y al final vemos como se van a rechazar discursos, ideologías y comportamientos, porque parece ser que están en contra, a pesar de que lo están dependiendo simplemente por unidades lingüísticas. Por tanto, en nuestro plano teórico, además, no solo tenemos esto de las premisas, sino que decimos que la mayoría te va a condicionar. Esto va a ser tremendamente importante para los impactos después del plano práctico. ¿Por qué? Te va a condicionar en el sentido de que ya se demuestra, mediante las teorías de Ash, que la mayoría te va a influenciar y se demuestra experimentalmente, de hecho, que va a cambiar tus percepciones hasta de la realidad. Es decir, los experimentos de Ash consistían en comparar fenómenos físicos. Ponían a un sujeto con un grupo de control, iba con unos sujetos que estaban con el estudio, entonces se ponían una serie de líneas y tú tenías que ver qué línea que tú tenías se parecía más a las demás. Serían factores geométricos exclusivamente y, sin embargo, vemos como muchísima gente cambiaba su opinión en función de lo que estaba diciendo la mayoría. ¿Por qué esto es importante? Porque si en función de la mayoría somos capaces de hasta dejar fuera toda la percepción de la realidad, imaginemos qué pasaría con las opiniones. Y entonces es donde pasamos a la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, lo que nos explica, nos dice que, al final, si la sociedad está pensando A y yo pienso B, pero yo oigo constantemente decir A, yo voy a empezar diciendo B. Este proceso se va a ir repitiendo hasta que, finalmente, como yo estoy en conflicto y no quiero estar en contra de la sociedad, voy a acabar pensando lo que la sociedad piensa en una amenaza directa al libre pensamiento. Esto es especialmente importante en este tipo de fenómenos, en el fenómeno de la corrección política, porque vemos que viene desde todos los ámbitos. Es decir, viene desde un ámbito social, lo vemos en redes sociales, lo vemos en nuestros amigos, viene desde los políticos y viene desde grupos, también políticos, pero no directamente de parlamentos. Por eso creemos que influencia directamente en lo que viene a ser la condición del pensamiento. Y esto va a tener impactos después sobre nuestros campos. Pero antes, su pregunta. ¿Qué opinión le merece que, gracias al políticamente incorrecto, que cuando se manifieste se crea una sensación de grupo, entonces las personas que no hablaban antes puedan unirse y luchar por esa causa que era políticamente incorrecta? Me encanta este ejemplo, porque viene a ser que no es que la corrección política nos va a unir a todos. Vale, existe un problema con esto. Y es que muchas veces, la corrección política lo que ha hecho ha sido evidenciar diferencias que no estaban antes. Es decir, tú antes acudías un discurso y veías todos pensamos, así que miembros de este parlamento. De repente llega alguien y un día dice todos y todas. ¿Cuál es el problema? Que ya no nos identificamos y no vamos a comprar los discursos que van a decir solo todos porque pensamos que está en contra de lo políticamente correcto, porque pensamos que está en contra de la igualdad, porque estamos excluyendo a gente directamente del discurso. Vale, esto es importante ¿por qué? Porque al final va a afectar sobre lo que viene a ser la diversidad, el diálogo y el acceso. Nos decían ellos que no, que esto iba a favorecer el diálogo y ponían el ejemplo de Donald Trump como tiene afectos, como tiene adeptos, sigue detenido en un salto de como había adeptos entonces hay diálogo. Esto no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque en el momento en el que se están censurando una serie de opiniones porque decimos no, es que esto es en contra de lo políticamente correcto, empezamos a llamar a los votantes de Donald Trump racistas, machistas, xenófobos, no existe el diálogo, ¿verdad? Entonces, toda la campaña al final se basa, Trump se aprovecha de ese fenómeno, totalmente, estoy de acuerdo, pero es que sus adeptos no son capaces de poder dialogar con gente precisamente por esto porque tienen miedo a que se les tache de una serie de cosas que sí que pueden compartir porque insistimos en que las premisas de la corrupción política son terriblemente prácticas. En el caso del diálogo no se cumple. En el caso de la diversidad sabemos que acaba anulando ideas contrarias. ¿Por qué decimos esto? Porque al final lo que sucede es que nosotros estamos constantemente metidos en una espiral de que nuestras ideas no se están adaptando del todo entonces empezamos a rechazar cierta información. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a ser en ningún momento capaces de poder contrastar nuestras ideas que eso es en definitiva lo que favorece al libre pensamiento. Nuestro punto y todo nos calina es que al final la corrección política por cómo se va desarrollando no nos está permitiendo ni dialogar ni una universidad ni tampoco acceder a ciertos contenidos y este ejemplo es terriblemente relevante. En Estados Unidos se elimina de las escuelas el programa educativo el libro Matará a un ruiseñor. ¿Por qué se elimina? Porque continúa una serie de términos que consideran que pueden ofender a libres colectivos tengamos en cuenta de que ahora sí que es cierto que se refleja en un momento está en un momento en el que empieza vale empieza a valorar todo lo que viene a ser la diversidad racial pero sí utilizando los términos del contexto. Vale ¿Cuál es el problema? Que esta obra se elimina a pesar de ser uno de los primeros intentos de unificar a la gente es decir de acabar con la discriminación racial y sin embargo se elimina simplemente por los términos que está utilizando esto es un ejemplo de lo que ocurre con la libertad con la corrección política y cómo acaba con libre pensamiento porque estamos rechazando discursos estamos rechazando ideas no estamos dialogando simplemente por niñedades lingüísticas ¿Qué quiere decir todo esto al final? Al final demostramos que una mayoría te va a condicionar no cambias solamente tu percepción no cambias solamente la percepción física sino que también va a cambiar tu percepción sobre tus opiniones y sobre lo que viene a ser el mundo vale si esto está en contra de lo que tú ves en una mayoría de lo que hace la gente entonces tú vas a querer acceder tú vas a querer estar en contacto con tus iguales y vas a acceder ante esta presión y lo que es más importante esto todo esto recal en que nadie se va a levantar y nadie va a poner en su Facebook lo que piensa y nadie va a salir de un diálogo antes de votar a la presión de Estados Unidos muchas gracias soy de la opinión de que la infamia ganada por decir lo que debo no es infamia sino gloria esto es precisamente lo que decía Cicerón y resume muy bien nuestra línea de que el pensamiento políticamente incorrecto en realidad se ve reafirmado voy primero a reputar a nuestras compañeras y posteriormente pasaremos a la construcción nuestras compañeras nos han traído en primer lugar un argumento teórico en el que nos han dicho que el pensamiento de la sociedad influye directamente en el pensamiento del individuo y esto precisamente se refuta con nuestro argumento de reafirmación y nuestro argumento de adaptación es precisamente cuando nosotros tenemos un contraste entre lo que piensa la sociedad y lo que pensamos nosotros es precisamente en ese momento en el que nos reafirmamos en nuestros pensamientos pongamos un ejemplo si yo pienso que el movimiento feminista es exagerado y lo digo si vienen todas las feministas a meterse conmigo precisamente me voy a reafirmar en que el movimiento feminista es una exageración por lo tanto lo que voy a hacer es surge un elemento de justificación que a mí me va a hacer pensar que tengo la razón en segundo lugar nos han traído un argumento práctico y nos han dicho que precisamente la corrección política lo que hace es atacar a la multiculturalidad porque se asume la opinión de la mayoría y precisamente es al revés gracias a la corrección política estamos formando sociedades más inclusivas en las que estamos dando información sobre minorías que antes estaban oprimidas y de las que antes la sociedad no tenía ni idea de que estaban ahí ¿por qué? porque no estaban metidas en el lenguaje no estaban metidas en el pensamiento y no se tenían que respetar sus principios ahora precisamente al decirles oiga es que no es lo mismo decir negro que afroamericano lo que estamos diciendo es que es un colectivo que importa y precisamente estamos dando más información sobre estas minorías por lo tanto es bueno y en tercer lugar nos han traído un argumento de que la corrección política lo que hace es eliminar contenidos de la realidad y que por lo tanto es una amenaza y nos han puesto el libro de Mataron Luis Señor precisamente yo les voy a poner otro libro que es el libro de Fariña el libro de Fariña se censuró y media hora después de que se censuró el libro teníamos una serie lo que significa que el mensaje y el pensamiento de ese libro en realidad se vio potenciado se vio viralizado y no solo eso sino que además precisamente como no se eliminó el primer contenido y surgió un segundo contenido que era el políticamente correcto entre el mensaje primero y el mensaje segundo había un contraste de ideas y en ese contraste de ideas precisamente vamos a favor de la libertad de pensamiento por lo tanto voy a pasar ahora a nuestra construcción nosotros les hemos traído tres argumentos en primer lugar el argumento de concienciación en el argumento de concienciación nosotros lo que hemos dicho es que la corrección política lo que hace es dar más información a estas personas que no tienen ni idea de los temas de los que están hablando desde el momento en el que nosotros damos más información estamos dando más instrumentos a esta gente para que forme su pensamiento ese pensamiento luego puede ser correcto o incorrecto esa no es la cuestión la cuestión es que desde el momento en el que estamos dando más instrumentos no podemos ser una amenaza para la libertad de pensamiento porque estamos haciendo precisamente que tengan una opinión formada esto es precisamente lo que dice Mario Toboso investigador de CSIC cuando habla del término capacitismo el capacitismo surgió como el término sexismo o racismo para que la sociedad para que pudiese luchar en contra de los prejuicios que había contra la gente que tiene una discapacidad porque el hecho es que no nos planteamos de que esta gente tenía unos derechos y que hablábamos mal de esta gente hasta que el término capacitismo que es políticamente correcto surgió en el debate por lo tanto sí que va a favor de las minorías en segundo lugar nosotros hemos caído en un argumento de reafirmación porque la corrección política lo que hace es precisamente que el políticamente incorrecto se reafirme en su mensaje y por lo tanto salga potenciado su pensamiento y se reafirma en dos sentidos en un sentido individual porque lo que hace precisamente en el sentimiento de contraste social es un sentimiento de contraste entre él mismo y el resto de la sociedad y ese sentimiento lo que hace es que se reafirme en su pensamiento y por lo tanto salga potenciado y en segundo lugar hay un sentimiento de confirmación colectiva ¿por qué? porque desde el momento en el que esa persona diga algo que es políticamente incorrecto se va a convertir en un referente para aquellos que pensaban lo mismo pero no se atrevían a decirlo es decir su mensamiento y su mensaje se va a ver potenciado por la enorme cantidad de gente que va a salir detrás de él con este mensaje ¿su pregunta? ¿asel menos que sí que puede existir el efecto rebote ¿eso va a garantizar el diálogo después? ¿o simplemente te vas a reafirmar en tus pensamientos pero no los vas a responder? desde el momento en el que por el efecto rebote yo estoy potenciando más mi pensamiento y no estoy eliminando el anterior entramos en un contraste entre ideas que precisamente el debate lo que hace es que vayamos a favor de la libertad de pensamiento esto lo demuestra al momento de reafirmación el caso de Donald Trump Donald Trump en la campaña de Estados Unidos tuvo frases muy políticamente incorrectas como por ejemplo si Hillary Clinton no pudo satisfacer a su marido ¿cómo va a satisfacer a Estados Unidos? precisamente lo que hizo Donald Trump fue reafirmarse en su mensaje hasta que la idea caló y entonces fue uno de los factores que le llevó a la victoria en las elecciones de Estados Unidos y en tercer lugar estrellamos un argumento de adaptación y nosotros lo que vemos es que si el políticamente correcto aún así decide adaptar su mensaje a la corrección política no está afectando solo está afectando la forma del mensaje y no al fondo porque se puede decir el mismo fondo de muchas formas diferentes lo que decimos mediante la adaptación lo que hacemos mediante la adaptación es reducir la confrontación que el mensaje recibe en la sociedad de tal forma que así está llegando a muchísima más gente y ese pensamiento está llegando a mucha más gente y se ve reforzado por la mayor difusión que tiene esto por ejemplo lo ejemplifica el Guernica Picasso en su época quería hablar de lo malo que había sido el bombardeo de Guernica sin embargo era muy políticamente incorrecto en su época así que decidió adaptar su mensaje al filtro de corrección política ¿cómo lo hizo? pintándolo de tal forma que ese mensaje ha llegado a muchísima más gente y se ha potenciado si Picasso hubiese salido a la calle diciendo no me parece bien el bombardeo de Guernica seguramente hoy ni nos acordaríamos pero precisamente adaptándolo a la corrección política lo que ha hecho es que llegue a muchísima más gente y por lo tanto se ve potenciado su pensamiento no amenazado como nos dicen nuestras compañeras muchas gracias bueno creo que todos coincidimos en que Guernica es famoso porque es Picasso no porque sea un cuadro políticamente correcto e incorrecto o sea eso completamente absurdo bueno independientemente de ello dos cosas en este turno de intervención en primer lugar refutaré los argumentos que nos traen desde la frente y desde la de Juan Carlos para después terminar de construir la línea que afirma que en este caso sí es una negativa vale nos traen tres argumentos un primer argumento básicamente el argumento de concienciación miren que es la única manera de que yo tenga más información sobre los distintos colectivos esto es completamente falso ¿por qué? porque la corrección política lo que se está haciendo es dictaminar en cierta manera qué puede y qué no puede no está consiguiendo esa visibilización pero es que incluso en caso de que estuviera haciéndolo no es excluyente con otra serie de políticas es decir vale podemos comprar que me traiga algún beneficio es decir que me pueda mostrar que ese colectivo está presente pero independientemente de ello eso no garantiza que no suponga una amenaza real ponemos un ejemplo la energía nuclear la energía nuclear me trae un montón de beneficios posiblemente es la que mayor rendimiento tiene a nivel internacional pero eso no implica que no sea peligrosa para mí como persona someterme a este tipo de energía por lo cual estos beneficios bueno podríamos comprarlos pero tendrían que explicarme por qué realmente condicionan la amenaza en este caso pero bueno independientemente de ello y precisamente por el condicionamiento explicado en el argumento teórico ¿cómo voy a tener yo más información si lo que estamos haciendo es condicionar la que yo observo a la que tiene la mayoría? es decir si la mayoría está constantemente metida en una espiral en la cual el pensamiento predominante es el del colectivo conjunto tiene sentido pensar que esas minorías van a ir deduciéndose y esa información que nosotros queremos hacer llegar se irá pero bueno vamos a entrar en el segundo argumento que es la reafirmación vale y me dicen es que lo que voy a hacer aquí es pensar que tengo razón y levantarlo vale esta teoría se llama la teoría de la reactancia ¿qué dice esta teoría? esta teoría dice que cuando existe una imposición o cuando tú observas algo que no concuerda con tu ideología la gente se levantará para protestar ante ello en este estudio bueno la teoría es de Bren en este estudio de la Universidad de Kansas del cual se hace eco este informe de la UNED se establecen cinco puntos clave que tienen que cumplir para que esto se ve vamos a mostrar en este caso por qué no será el quinto parámetro que se tiene que establecer aquí es la legitimidad de la amenaza analícemos dice depende de la legitimidad de la fuente que amenaza la libertad si la amenaza procede de una fuente importante de autoridad la reactancia puede ser menor al implicar solo las conductas propias del contexto ¿qué quiere decir esto? que en este caso quien me lo está imponiendo son mis amigos el Estado la sociedad los políticos es decir ese impacto es bastante grande por lo cual la legitimidad en este caso consideramos que no entra porque yo me veré más presionado desde el momento en el que todo esto es bastante más grande por lo cual esos pequeños efectos que puede haber dentro de la reactancia en este caso no se están a dar de hecho es todo lo contrario es un estímulo completamente importante precisamente para que tú hagas todo lo contrario y te mantengas callado de todos modos incluso aceptando que pueda surgir una persona revolucionaria que es un hand market A no implica que llegue a tiempo es decir que esa ideología siga estando dentro de la sociedad y no haya sido sometida a la disonancia que ya hemos explicado que es que independientemente de que yo esté sometido e igual no exprese B cuando todo el grupo piensa el problema es que al final en ese proceso que entramos yo acabo pensando también A precisamente por ello igual ya es tarde cuando surge este market pero incluso en ese caso no es lo común por lo cual este argumento tampoco tiene sentido tercer argumento la adaptación y nos dicen que lo que estamos haciendo es eliminar la connotación únicamente el mensaje bueno tendría que explicarme por qué esta connotación realmente no llega a cualquier tipo de información en sí y precisamente por qué contradictorio un poco con su primer argumento es decir más información precisamente porque dentro de este argumento en este caso eso no supone ningún tipo de amenaza vamos ahora a ver cómo han tocado los argumentos que ha traído el cuidado de la politécnica en primer argumento el argumento teórico nos decían que se va a refutar con sus dos primeros argumentos habiendo habilitado que este pensaré que tengo razón y estos movimientos de la reactancia en este caso no cumplen los criterios vamos a habilitar el último punto nos decían en la palabra teórico es que esto es más inclusivo hay más concienciación el colectivo importa porque utilizo una u otra palabra vale no perdona el colectivo cobra relevancia precisamente porque la sociedad ha avanzado y ha interiorizado que ese colectivo tiene un significado es decir no viene impuesto por el lenguaje sino que la corrección política viene de extract y se adapta a ello precisamente por ello lo que nosotros estamos haciendo como ya establecía Paula antes es decir son unas pautas bastante básicas es muy complicado encontrar un único punto que permita toda esta diversidad precisamente desde el momento en el que nosotros con la corrección política lo estamos imponiendo al final nos estamos perdiendo un montón de vertientes de estas ideologías que precisamente son muy positivas un ejemplo perfecto del otro día el día de la mujer se establece se convoca una manifestación y una huelga que posiblemente vaya y se publica un manifiesto en el país en el cual se manifiestan una serie de mujeres completamente en contra de esta huelga que es no nacemos víctimas ¿qué ocurre con esto? en Twitter y en todas las redes sociales incluyendo Manuela Carmena dentro de España se manifiesta completamente en contra y publica no te lo perdonaré jamás calentar a Álvarez de Toledo ¿qué problema tiene esto precisamente? que absolutamente por manifestar una ideología distinta a la que políticamente correcta se ha asumido lo que ocurre es que todo el mundo se te lanza encima es decir posiblemente y es para pensar que bueno me gusta creer en la valentía de las personas pero igual la próxima vez si todo el mundo me está condicionando y ciniéndonos a las teorías que hemos explicado posiblemente no lo hago por lo cual si en este caso consideramos que sigue amenazando el pensamiento crítico pero bueno el problema que tiene la red universitaria y Juan Carlos es que ahora mismo lo que está haciendo con la corrección política es que está empezando a censurar absolutamente todo desde el momento en el que está convirtiendo cualquier tipo de crítica en ofensa que no es lo mismo una ideología puede tener crítica y precisamente es lo que favorece el diálogo es lo que favorece esta diversidad y es lo que favorece el acceso a las distintas fuentes de información ya lo decía Paula las inmediaciones lingüísticas que hacen que yo oculte ideologías el ejemplo de matar a un ruiseñor es perfectamente válido precisamente porque la ideología subyacente es la que ellos se firmen pero la que a la vez están anulando aplicando esta corrección política por lo cual en este caso sí la ofensa sí que se está convirtiendo en la crítica se convirtió en la ofensa y definitivamente sí es una amenaza para la corrección política muchas gracias bien buenos días a todos mi nombre es Estela y procede con el turno a la segunda refutación del equipo de la Universidad de Juan Carlos y es que básicamente lo único que nos ha dicho la Politécnica de Madrid es que la corrección política aplasta pensamientos y por tanto no se puede pensar fuera de la corrección política sin embargo se autorrefutan cuando ponen el ejemplo de esas minorías que están en contra de la huelga feminista es decir que la corrección política no impide que haya un colectivo que esté en contra de la huelga feminista y que lo diga públicamente no solo que lo diga públicamente sino que la corrección política tenga tanta repercusión que esto diga muchísima más gente y que pueda haber mucha gente que se plantee ah bueno yo pensaba que la huelga feminista era buena pero igual con esa información nueva que tengo pienso que la huelga feminista no es buena por tanto lo que hace la corrección política no es aplastar a minorías sino darle más información a toda la sociedad para que pueda decidir qué es lo que quiere y qué es lo que no una vez recitado eso vamos a recitar su línea argumental en primer lugar hablaban de su argumento teórico y es que nos decían que hay un impacto en el pensamiento de la mayoría y que nos condicionan ¿saben lo que ocurre? que es lo contrario es decir ellos nos decían que no hay un factor de legitimación para la reafirmación el factor de legitimación para la reafirmación es el hinchamiento social es decir cuando a mí me están diciendo que lo que yo opino está mal es cuando yo me reafirmo esa es la legitimación que espero que nos contesten a continuación pero la cuestión es que esto ocurre en diferentes ocasiones por ejemplo en el libro No pienses en elefante donde se analiza el discurso tanto de los republicanos como de los demócratas se analiza el caso concreto del 11 de septiembre y se dice que la reacción de la administración Bush es la de un padre estricto se pide castigo y se pide venganza si hay bajas y daños colaterales ¿qué se le va a hacer? la reacción de los liberales y los progresistas ha sido muy diferente se pide justicia no venganza ¿qué ocurre? que mientras el partido republicano se centra en que lo importante es la venganza el partido demócrata se centra en decir que el partido republicano no tiene razón ¿qué ocurre y en qué deriva esto? dice pero ha sido el mensaje de la administración conservadora el que se ha impuesto en los medios es decir que quien se reafirma en el mensaje legitimado en el linchamiento social como hacía el demócrata al republicano al final lo que hace es que ese linchamiento social sea el que potencie el mensaje y el que nos haga reafirmarnos en que tenemos razón pero es que en segundo lugar hablaba de ese argumento teórico hablaba de la disonancia cognitiva y nosotros ya hemos hablado de aquellos políticamente incorrectos que aceptan ese linchamiento social y no solo aceptan sino que se reafirman pero ellos hablaban de la disonancia cognitiva y de que el peso de la mayoría sea que yo no pudiera pensar bien en el caso de que eso fuera cierto que no es cierto lo que yo puedo hacer es adaptar mi mensaje es decir si yo no quiero aceptar el linchamiento social que conlleva mi mensaje políticamente incorrecto puedo seguir diciéndolo aún sin utilizar esas palabras políticamente incorrectas porque lo importante es que el fondo del mensaje siga ahí y en tanto que el fondo del mensaje sigue ahí puedo seguir expresándolo y otra gente puede seguir pensando libremente porque el fondo del mensaje sigue ahí para verlo más claro Alex Richelmo periodista experto en divulgación lingüística en su libro La seducción de las palabras que ya una de las tesis principales es el lenguaje le ha sido dado al hombre para que pueda ocultar su pensamiento dice literalmente así sucede con las palabras activas que no corresponden al significado correcto quedan latentes pero dispuestos para influir en la percepción subliminal de una frase es decir que no hace falta que yo tenga ese linchamiento social para decir algo que quiero decir porque ese mensaje va a seguir quedando latente en el pensamiento de la gente por tanto vemos como a nivel teórico no existe el argumento que nos plantea pero en segundo lugar no se habla de un argumento práctico y es que nos dice que las ideas contrarias en que la corrección política impide la disidencia e impone la opinión de la mayoría en primer lugar esto hemos visto que no es cierto con la palabra feminista pero es que hay más lo que nosotros decimos es que la corrección política lo que hace es dar un nuevo punto de vista que es nuestro argumento de conciencia es decir es decirle a una persona políticamente incorrecta que no sabía que estaba siendo políticamente incorrecta que hay un factor problemático en esa situación podemos ver el ejemplo muy claro de las Black Face Parties las Black Face Parties eran unas fiestas que se empezaron a realizar en los años 80 en Estados Unidos en la gente caucásica se vestía y se disfrazaba de persona afroamericana y a priori parecía que no había ningún problema hasta que salió Dear White People que es una película que se acaba de estrenar en la que dice públicamente que los afroamericanos estaban sintiendo ofendidos porque personas caucásicas se vestían de afroamericanas ¿qué sacamos de esto? que la corrección política que es Dear White People no impone que tú dejes de vestirte como una persona afroamericana simplemente lo que te dice es que esto puede ser ofensivo es decir que la corrección política espero que los contesten lejos de sustituir un pensamiento por el otro lo que hace es concienciar de que posiblemente haya un pensamiento que no es correcto pero que tú vas a poder seguir pensándolo lo único que hago es darte más información para que lo tengas en cuenta lo siento me queda un minuto de considerar la línea argumental entonces ¿qué hemos dicho nosotros? que hay políticamente correctos incorrectos que no lo saben y hay políticamente correctos incorrectos que sí lo saben y lo aceptan para aquellos políticamente incorrectos que no son conscientes de que lo están siendo la corrección política lo único que hace es dar un argumento extra una forma de pensar nueva que no impone que no sustituye sino que simplemente forma es partícipe de esa libertad de pensamiento de esa cantidad de argumentos que yo puedo elegir libremente para saber cómo pienso y en aquellos que son políticamente incorrectos a unas aviendas puedo decidir libremente si acepto el juicio social y ese linchamiento que me legitima para reafirmarme como ocurre con el caso del 11 de septiembre o con los casos de Trump o del EPEM o del movimiento 5 estrellas que espero que nos contesten o en segundo lugar aquellos políticamente incorrectos que deciden adaptar su mensaje de tal forma que cambiando la forma al final el fondo llega intacto y por tanto no amenaza a la libertad de pensamiento muchas gracias sorprendente la aceptación de los linchamientos sociales que se dan en la sociedad pero antes de eso una pequeña aclaración respecto a la legitimación vale la legitimación que traíamos dentro de lo que venía a ser la teoría de la reactancia vale que era lo que traían ellos que era su línea el tema es que nosotros no nos rebelamos cuando la autoridad es demasiado grande vale ellos nos decían no es que la autoridad no está grande porque no se ha impuesto vale pero es que me da igual en el sentido de suponiendo que lo que dicen que sí es que te hace reafirmarte no os han explicado como esa reafirmación sí que favorece el pensamiento que si vuelves a su línea nosotros decimos que esa reafirmación no está favoreciendo el libre pensamiento precisamente porque no existe el diálogo porque se ven impuestos desde el otro lado es decir desde el otro lado te dicen lo que estás pensando está mal y dices no pero es que existen los efectos rebotes vale pero sigue siendo la comparativa ¿verdad? y por eso pasa lo de sí por eso pasa lo de Donald Trump porque no existe el diálogo que a los ejemplos se nos traían respecto a los dichos de miembros sociales nos decían no es que hay personas políticamente correctas nos ponían el ejemplo de Risto Mergidez no me parece representativo del caso sinceramente porque es una persona que prácticamente vive de eso pero suponiendo que sí que tenga derechos sigue pasando lo mismo seguimos en una tendencia en la que los políticamente correctos no van a poder negociar nunca con los políticamente correctos porque se pasa de la esencia de la corrección política que era simplemente quitar connotaciones ¿vale? se pasa a eliminar mensajes enteros porque parece que están en contra de las premisas de la corrección política pero no lo están directamente entonces el tema es los que son políticamente incorrectos porque les beneficia directamente porque viven de ellos no son el caso y los que no y los que no son en ese caso no pueden dialogar nunca y por eso esto amenaza la libertad de pensamiento muchas gracias bien son tres puntos los que quiero tratar en mi refutación en primer lugar sobre el argumento de concienciación nos han dicho que hay otros instrumentos para concienciar a la población y vale es cierto pero eso no quita que la corrección política sea buena para concienciar y no solo eso sino que además nuestro argumento de concienciación va precisamente para la gente que no tiene ni idea de los temas a los que está hablando es decir no ha accedido a ninguno de los otros instrumentos que citaban ellas para la concienciación de tal forma que precisamente afectar directamente al lenguaje es la mejor forma de que esta gente se conciencie sobre la información que no tiene y que acceda a esta información decirle que el lenguaje afecta en segundo lugar sobre la disonancia cognitiva que es uno de los elementos centrales de su argumentación nos han dicho que la sociedad me dice lo que debo pensar y entonces yo dejo de pensar lo que quiero ya el problema es que yo no soy la única persona en la sociedad que piensa esto entonces en el momento en el que yo lo digo sale detrás un montón de gente que piensa como yo y entonces la disonancia ya se ha roto porque yo tengo pongamos el ejemplo mi propia sociedad es decir ya no hay una sociedad que me empuja a decir una cosa porque yo he demostrado saliendo a hablar que tengo lo mismo o sea que también tengo gente que me apoya y en tercer lugar nos piden una demostración de cómo cambiar las palabras no afecta el mensaje y nosotros precisamente traemos la evidencia de Edward Bernays el creador del concepto de propaganda que dice que todos los canales de comunicación humana sirven para emitir un mensaje es decir que podemos cambiar la forma pero aún así nuestro fondo seguirá llegando porque no solo importa lo que decimos por nuestra boca importan los gestos importa la ironía importa un montón de cosas como bien sabemos en debate por lo tanto aunque nosotros afectemos a la forma seguimos emitiendo el fondo que es precisamente lo que venimos a decir aquí gracias no entiendo muy bien como la gente va a ampliar sus horizontes dejando de decir negro empezando a decir personas de color pero en cualquier caso evidentemente sí que puede traer algunos beneficios que nosotros ya hemos dicho que no los compramos del todo pero igualmente si tiene muchísimos perjuicios que es lo que estamos viendo y podemos conseguir eso mismo mediante otros medios no entiendo porque la corrección política sigue sin ser una amenaza en cualquier caso nos hablan de la tendencia a mí me importa la tendencia ellos nos dicen claro es que el problema es que puede haber mucha gente que esté pensando lo mismo que yo vale si la gente está callada la disonancia cognitiva continúa es decir el problema que existe aquí es que probablemente que los que piensen igual que tú que no sobre esto me gire entonces van a no van a hablar y en consecuencia tú no vas a poder reafirmarte en tus pensamientos y en caso de que te reafirmes como dicen ellos con efecto rebote y tal no vas a poder comparar que ahí es cuando entra el efecto de que percena el diálogo esto es importante para el debate en el sentido que haya un efecto rebote no implica que haya diálogo eso no lo han probado en ningún momento tampoco han probado que si existen unos adeptos entonces de esos adeptos van a poder dialogar con otra gente en consecuencia a ver muchos ídolos que están en ese lado porque el único ejemplo que nos han traído ha sido Cristo Mejira y Picasso no creo que sean aplicables y el de la adecuación y la aceptación te hace rechazar el discurso directamente ver que hay cosas que no están directamente aplicadas en la corrección política lo que decíamos al principio de todas y todas al final lo que estamos viendo es que la ofensa viene ya de la crítica es decir en la corrección política empieza diciendo que solamente son las palabras las ofensivas ahora vemos como toda crítica por eso es una ofensa por eso cercena libertad de pensamiento muchas gracias bien empecemos con el asunto de por qué tener más información es necesariamente bueno para tener más libertad de pensamiento nosotros lo que decimos con nuestros argumentos es que la corrección política lo que hace es ampliar los horizontes de la gente y le da más información lo que está diciendo es oigan ustedes hay una diferencia entre decir negro y afroamericano oigan ustedes hay una diferencia entre decir feminista y feminazi es decir nosotros estamos trayendo más argumentos a la población para que forme su propio pensamiento entonces nosotros que la gente utilice los términos que quiera pero desde el momento en el que nosotros estamos dando más información estamos ampliando las miras evidentemente no podemos ser una amenaza para la libertad de pensamiento porque lo que hacemos es generar más instrumentos desde el momento en el que hay más instrumentos hay más libertad así de sencillo y en cuanto al argumento que lo han repetido mucho de que la reafirmación del pensamiento no afecta a que haya más diálogo pues precisamente sí toda su tesis en este debate se ha basado en que la corrección política es una amenaza para la libertad de pensamiento porque hace que la persona la que sea deje de pensar lo que piensa por la disonancia cognitiva por lo que sea y nosotros precisamente lo que decimos es que por la reafirmación de su pensamiento ya sea individualmente o colectivamente esa persona lo que hace es no dejar de pensar en ese asunto porque precisamente uno ve con el sentimiento de confrontación que tiene razón y dos como sale un montón de gente detrás pensando lo mismo que él porque se convierte en un referente entonces su mensaje se está viendo potenciado no va a dejar de pensar lo que ella estaba pensando antes entonces si no deja de pensar lo que pensaba antes y ya hemos demostrado que damos más instrumentos donde por favor está la amenaza para la libertad de pensamiento gracias nos quisieron callar y nos hicieron pensar damas y cabelleros buenos días a todos mi nombre es Sabrin Yermak y mi laboraje voy a hacer un breve resumen de las intervenciones que nos ha acontecido este debate para dejar una vez muy claro que sí la corrección política es una amenaza para la libertad de pensamiento pero antes de volver no es una amenaza para la libertad de pensamiento pero antes de volver a nuestra línea argumental nos gustaría hacer referencia a la línea argumental que ha seguido el equipo contrario en primer lugar nos han dicho que sí que es una amenaza porque afecta a todos los planes al teórico y al práctico vamos a analizar que es exactamente lo que han dicho pero antes matizando que nosotros hemos demostrado que independientemente de si la corrección política es buena o mala no afecta el pensamiento tanto del políticamente correcto como del políticamente incorrecto queriendo o sin querer que es lo que matizábamos en el principio se han basado en un argumento teórico y han dicho sí, es que la sociedad dice que es lo óptimo sin embargo ¿qué les hemos dicho nosotros? no precisamente porque esta manera de establecer que es lo óptimo en cuanto no cumplimos con la corrección política lo que hacemos es generar un contraste con las opiniones que no son consideradas políticamente correctas es decir y usando su propio ejemplo ¿qué les hemos dicho nosotros? incluso si el feminismo se ha establecido como algo bueno en el momento en el que alguien se salta ese filtro teórico y dice que el feminismo es malo el resto de las personas que no lo decían se unen por tanto es un colectivo que puede contrastar esas ideas precisas pasamos al argumento práctico ¿cómo han dicho que se ha reflejado? práctico han dicho aceptar las ideas nosotros es lo que hemos dicho que no ¿por qué? porque genera debate ¿y quiénes hemos establecido? en primer lugar el fenómeno se viraliza en el momento en que yo soy políticamente incorrecto tiene mayor repercusión esto que significa que tiene dos consecuencias en primer lugar la reafirmación del propio individuo debido al juicio social es decir se meten conmigo pues tengo razón y además de ello el colectivo como tal que no decía antes ese pensamiento se une precisamente a la persona que sí ha tomado la iniciativa de darlo en última instancia la corrección política no afecta el pensamiento tanto del que pensaba políticamente correcto bien como del que pensaba políticamente incorrecto y es que además hemos dicho y en que nos hemos basado para esta reafirmación en dos evidencias en la estrategia y en el ejemplo que poníamos con el no piensas en un elefante draco pero es que además de eso hemos hablado del libro de Grigelmo y de la seducción de las palabras que les ha comentado Estela además de ello nos han dicho que afecta a la adversidad sin embargo nosotros que hemos dicho que no porque perjudican al libre pensamiento nos da igual si un término es mejor o peor nosotros lo que hemos dicho es que en el momento en el que el considerado peor se viraliza es más positivo ¿por qué? además de ello les hemos hablado del capacitismo la persona que es políticamente correcta pero no se da cuenta lo que tiene es una herramienta para concienciarse y tener diferentes herramientas y llegar a esas conclusiones ¿qué ejemplo les hemos puesto? en la concienciación como por ejemplo el capacitismo la discapacidad y el término negro y afroamericano y en último lugar nos han dicho que existe una dificultad con respecto al acceso ¿qué les hemos dicho a nosotros? que no que en todo caso hay mayor posibilidad de acceso ¿por qué? porque existen otras herramientas en tanto y en cuanto convertimos ese mismo mensaje ese fondo en diferente forma ¿qué ejemplos les hemos puesto? el ejemplo por ejemplo de la adaptación precisamente del contenido como a los cuadros a la manifestación de los cuadros mediante el arte a las canciones que les hablábamos del principio de extremo duro de cómo puedo decir lo mismo de manera diferente y en último lugar incluso a los libros en el momento en el que la corrección política me restringe un libro porque no dice lo que yo quiero existen otros medios y otras herramientas que hacen confirmar ese mensaje que a priori no era valido o no era considerado valido por lo tanto porque existe una concienciación para el políticamente incorrecto sin darse cuenta es decir establecemos algunos términos que puede usar para formar su opinión en segundo lugar por un argumento de reafirmación que hemos establecido tanto a nivel individual como a la fuerza colectiva que da el resto de las personas que no pensaban de esa manera o que no lo decían y en tercer lugar por un argumento de adaptación porque nos volvemos políticamente correctos y en más medios decimos que no es una amenaza y es que ¿se acuerdan de Álvaro? a ver yo lo siento no me había dado cuenta de que era ofensivo pero vamos que lo voy a pensar igual si yo pensando igual no es una amenaza muchas gracias llegados a este punto del debate y ya con todas las cartas sobre la mesa solo queda analizar que ha ido pasando de largo de todos los turnos de este debate en un primer lugar vamos a analizar lo que nos traía el club de edad de la Río Juan Carlos para esto es profundizar en lo que traía la Politécnica el primer momento que nos traían un aumento de concienciación y nos decían que gracias a la corrección política teníamos un mayor acceso a información desde la primera diputación salía que el hecho de que algo me pueda traer una serie de beneficios no es excluyente de que pueda suponer una amenaza pero independientemente de ello también Paula les decía que no habían probado de ninguna manera ese mecanismo de por qué esta corrección política me llevaba a una mayor información ponía el ejemplo en su última cruzada de por qué negro y de decir negro o persona de color realmente me da una información mayor además también reputábamos que la información restringida de hecho era restringida en mi segunda reputación por la sociedad y por la opinión predominante que venía condicionada por la teoría que defendíamos dentro de nuestro argumento teórico es decir en estos casos y las leidades lingüísticas que nosotros también explicábamos poniendo el ejemplo de Marta Van Ruyseñor en estos casos la información también quedaba restringida independientemente de ello y entrando en el segundo argumento que nos traían ¿qué ha pasado con su argumento de reafirmación? nos traían un argumento en el que decían que prácticamente la gente se levanta cuando escucha un argumento contrato precisamente por ello nosotros explicábamos la teoría de la reactante y los criterios que tenían que cumplirse para que en efecto eso ocurriese que prácticamente era toda la línea que nos traían ahí establecíamos que el último criterio que era la legitimidad en este caso y la potencialidad de aquellos que estaban imponiendo en este caso era lo suficientemente grande como para probar que la gente no se iba a levantar Estela ignoraba absolutamente esto dentro de su turno por lo cual la reputación nunca llegó independientemente de ello refutaba yo dentro de mi segunda reputación que incluso aunque una persona surgiese es decir un mártir esto no me garantizase uno que fuese lo común es decir el pensamiento crítico y esta libertad de pensamiento ya estaba condicionada o dos que este fuera a tiempo antes de que este efecto teórico como yo explicaba hubiera tenido efecto el tercer argumento que nos traían era la adecuación y nos decían que aumentaba el atractivo del discurso ante lo cual Paula ya refutaba que en primer lugar todos estos colectivos cobraban relevancia no por la corrección política sino por los avances sociales que había habido y las medidas alternativas en segundo lugar que no que esta adecuación no era real porque lo único que hacía era rechazar todo el discurso anterior por ejemplo ponía el ejemplo de todos y todas nadie rechazaba decir todos como genérico hasta que alguien en un primer momento lo distinguió y es en ese momento cuando hizo hincapié dentro del pensamiento como hacía hincapié Paula en el último punto además la parte más relevante dentro de este argumento era que teníamos que entender que convertía la crítica en ofensa por lo cual esta crítica que era eliminada repercutía en nuestro impacto práctico vámonos ahora a los argumentos que ha traído la Universidad Politécnica de Madrid el primer argumento era un plano teórico en el cual analizábamos que en primer lugar las premisas eran muy generales eran incapaces de adaptarse por lo cual acababan por imponer una sola y además nos respaldamos con la teoría de Salomón el cual establecía que yo cambiaría posiblemente lo que yo decía en torno a la mayoría respaldada por la teoría de la disonancia que establecía que no solamente dejaré de decir lo que yo pienso si va en contra la mayoría sino que posiblemente acabaré creyéndolo por lo cual esta percepción está condicionada si es una amenaza en plano teórico el segundo argumento que era el impacto práctico hablábamos del diálogo hemos puesto ejemplos de por ejemplo la carta que se recoge en Mali que la UNESCO reconoce que es positiva eliminar esta corrección política como establecíamos en la introducción establecíamos que cercenaba algunos diálogos daba el ejemplo Paula de Trump el cual cercenaba definitivamente este diálogo y además Estela en este punto aceptaba el linchamiento social nosotros mostrábamos que estos impactos en este infecto sí que de acuerdo a la teoría previa sí que suponía un problema además el acceso descontextualizaba y habíamos demostrado que en efecto también suponía una amenaza aquí al final del día lo que ocurre es que ese niño pequeño no había estado en contacto con la corrección política precisamente por ello fue el único que quiso alzar la web lo que nosotros queremos es que no sea condicional y que a día de hoy todos podamos hacerlo muchas gracias bien simplemente una reflexión un agradecimiento y ya entramos en la en explicar vamos a decir quién quién ha ganado tanto el torneo como los el mejor grado una reflexión este es el decimotercer torneo de debate académico igual que me imagino que el torneo intercedo también es el decimoquinto o ha sido el decimoquinto de debate académico Jorge Sube ahora se está digamos desarrollando otros formatos de debate que son igualmente válidos igualmente interesantes y que tienen mucho atractivo pero yo quiero reivindicar de nuevo el torneo académico ¿por qué? porque esto es una institución universitaria y lo que tenemos que pretender es que más allá de la lógica que es muy importante está la palabra están las ideas está la pasión la pasión en buscar juntos una respuesta a problemas que se nos presentan en nuestra sociedad y yo creo que esto el debate académico que genera equipo que genera preventas que genera investigación que genera discusión análisis que genera tanto y tanto tiempo a veces lo más interesante del debate no está cuando lo presentamos sino en el trabajo que se va haciendo durante las semanas previas al mismo entonces creo que tenemos que luchar y conjurarnos de algún modo para que el debate académico siga vigente y siga teniendo la fuerza que ha tenido durante tantos años que es como empezó sin menoscabar otros formatos que son importantes interesantes atractivos pero que ciertamente no tienen el rigor ni la academia que supone un debate propio de la universidad que es el debate académico así que os pido que os pido que no dejéis morir el debate académico sobre todo porque si dejáis morir el debate académico es porque habéis dejado morir la curiosidad la búsqueda de la verdad la búsqueda del saber que es lo propio de la universidad así que sin más pues vamos bueno segundo un agradecimiento agradecimiento por supuesto a todos los que hacéis posible este torneo y todos los torneos que ahora son muchos los equipos participantes los 22 equipos participantes de todas partes de España y por tanto todo el trabajo que habéis hecho y las universidades que os respaldan mis queridos colaboradores los miembros de Sociedad Debates sobre todo más que colaboradores soy yo el que colabora con ellos porque además por razones personales no he podido estar presente con toda la intensidad que hubiera querido tener en este torneo pero sobre todo pues a todos los miembros de Sociedad Debates tanto a los dos equipos de UFV que han participado como a todos los que han participado como jefes de sala y que han trabajado muchísimo a mis becarios a Yolanda y a Pablo Yolanda tampoco puede estar porque se casa su tía esta tarde y ha tenido que irse la pobre corriendo bueno la pobre no está encantada pero vamos y por supuesto a nuestro fotógrafo que me está aquí saludando con todo y de modo muy especial muy especial a Cristina y Jorge sin los cuales esto es imposible y ha llegado ha llegado el momento el momento de en primer lugar pues nombrar al primer al mejor orador elegido por los jueces en la fase de clasificación como mejor orador de este torneo de forma directa en esta décimo tercera edición del torneo nacional de la Universidad Francisco de Vitoria este año tenemos una mejor oradora que se llama Paula Villaseñor enhorabuena a Paula ahora vamos a pasar ha preferido delitarnos y cualitativamente expresarse en momentos determinados y ahora toca decir quién quién ha ganado esta décimo tercera edición pero antes de decir quién ha ganado os recuerdo que el premio al primer al campeón es de dos mil euros y el premio al subcampeón los finalistas de un debate de un torneo de debate siempre tiene la impresión bueno y de cualquier competición siempre tiene la impresión han llegado a la final creemos que se merecen también pues pues todo el reconocimiento porque a veces pues es un un matiz lo que hace que dan en uno u otro ¿vale? entonces el premio al al campeón es de dos mil euros y de mil euros para el subcampeón y esto lo patrocina la fundación Jorge Juan que es una fundación que promueve con un personaje extraordinario el personaje de Jorge Juan que si fuera británico lo conoceríamos en miles de películas pero como es español lo conocemos menos ¿no? y es el patrocinador y queremos agradecer a la fundación Jorge Juan que patrocine este premio estos premios y parte del torneo de debate no solamente los premios sino más cosas así que sin más pues pasamos a anunciar yo creo que lo debe anunciar Cristina aunque sea con su pata entonces el ganador del decimotercer torneo de debate universitario Francisco Vitoria es Universidad Politécnica de la Universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!